Hoy, nuestros peores enemigos son la división, la desesperanza, la tentación de frustrarnos y lo puedo hablar hoy con propiedad. Tenemos más de 12 o 13 años que salí de ese movimiento estudiantil y jamás nos rendimos, jamás dejamos de insistir, jamás dejamos de creer en nuestro país, jamás dejamos de soñar y de trabajar todos los días y aportar así sea un granito de arena. No está permitido rendirse jóvenes del movimiento estudiantil, jóvenes venezolanos. No está prohibido o permitido, perdón, mejor dicho, cansarse, ser presa de la desesperanza. Hemos logrado lo que parecía impensable.